La patrulla fiscal y frontera de Puerto del Rosario ha procedido a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de falsedad documental. Los hechos se detectaron después de que se constatase que la documentación aportada por el detenido, se correspondía con otra embarcación distinta y para la que había utilizado el mismo número de folio. La actuación policial se inició después de que desde unas cámaras se detectara un bote de pequeñas dimensiones elevando nasas de pesca y descargando las capturas en el interior de la embarcación. Una vez trasladada la patrulla hasta el lugar de los hechos en playa de Pozo Negro, Antigua, se pudo ver cómo un hombre arrastraba dos nasas hasta una zona cercana de la playa, quien declaró que solamente se encontraba ayudando a un familiar. Tras la inspección de las dos nasas no se pudo apreciar que ninguna dispusiera de placa identificativa, arrojando unas dimensiones de 2 metros por 62 centímetros y luz de malla de 3,5 centímetros. Tras la identificación del patrón que elevó los mencionados útiles de pesca e inspeccionado el interior del bote utilizado, se detectó en el interior una nevera portátil con 18,600 kilos de diferentes capturas. La documentación de la embarcación no se correspondía con la usada para la actividad y además, no disponía de despacho y autorización en vigor para el ejercicio de la pesca profesional. El presunto autor tampoco presentó seguro de responsabilidad civil requerido para la actividad. En el momento de la identificación, se advirtió al posteriormente detenido de que desde las cámaras se le pudo ver escondiendo grandes cubos de goma y una bolsa con capturas en una embarcación que había dejado fondeada, haciendo este caso omiso y manifestando que era imposible. Por todo ello se procedió a la intervención del pescado y posterior destrucción en contenedor de basura en la calle Indalecio Prieto de Puerto del Rosario, Fuerteventura. Además de la detención, se levantaron seis actas de denuncias ante la autoridad competente por La realización de actividades profesionales de pesca marítima en buques o en embarcaciones que no cuenten con la debida autorización. Incumplir las normas sobre despacho de buques y embarcaciones. Ejercicio o actividades de pesca sin disponer de licencia o de las correspondientes autorizaciones. Resistencia, desobediencia u obstrucción grave a las autoridades competentes en materia de pesca marítima. Incumplimiento de las normas vigentes en materia de pesca.